Entonces, la verdad es que nosotros estamos camino a vivir como animales salvajes, como si estuviésemos en la selva. Ahí vamos nosotros a llegar. No nos queda más destino que ese. Y eso que ustedes están viendo es lo que se va a hacer común. En Francia ya hay una ciudad en donde si usted entra con ropa a un supermercado, le ponen una multa. Usted tiene que andar de luz. Le ponen una multa. Si usted entra al supermercado con ropa, le ponen una multa. Entonces, bueno, si eso es lo que vamos a aplicar, yo pienso que tenemos, señores, óiganme bien, tenemos que aprender a ser tolerantes. No hay necesidad de aceptarlo. No hay por qué aceptarlo. Usted no tiene por qué aceptarlo. Pero usted va a tener que tolerarlo.